León ha presentado su candidatura como capital española de la gastronomía 2018. La cecina leonesa, su cocido maragato o el botillo tendrá que competir con el ajo de las pedroñeras, el queso o el azafrán conquense. Cuenca y León son las dos candidatas que luchan por esta capitalidad gastronómica. El próximo 17 de octubre se conocerá cuál es la ciudad elegida. Hasta entonces León pone toda la carne en el asador para conseguirlo con el compromiso de cocineros, hosteleros, productores, enólogos, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León apuesta por la gastronomía como producto turístico y lo hace trabajando mano a mano con el sector. Nos preocupa potenciar la calidad de la oferta turística gastronómica de nuestra tierra. Apostamos de una forma cada vez más decidida por la profesionalización de los recursos humanos a través de la formación. Apoyamos la oferta privada para el incremento de la calidad de la oferta y nos sumamos a iniciativas de las instituciones y de los profesionales, como la que nos trae hoy aquí en beneficio no solo de León, sino de toda la comunidad de Castilla y León. Más de 1.500 apoyos avalan a la candidatura de León como capital española de la gastronomía 2018, porque como dice su lema, esta ciudad es manjar de reyes. Gracias. 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 Gracias.